Y esta es mi rutina después de un viaje ¿Tú crees que estoy hablando de ti? Cuando venga Pau va a flipar Me encanta como queda este rinconcito Y mirad, porque tienen que coger en el calentario Mirad, tengo esta caja Es muy cortito El muñeco de nieve, que no me da cuenta Mirad, Teddy Jones ya ha puesto cosas de los productos que hace típicos de Navidad Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es 5 de noviembre Y hoy es un poco tardecillo Son las 10 y media de la mañana Acabo de salir de Barre Que voy con mi chándal No sabéis que buena temperatura hace hoy en Seattle Voy con el abrigo así, pero lo llevo abierto Y no sé, ayer me parecía Y el día anterior, cuando llegamos de Los Ángeles Que hacía muchísimo frío El día de ayer no lo visteis porque De verdad que necesitaba un día para descansar Quería recoger en casa Lavadora, secadora O sea, como que no iba a hacer nada Y aparte tenía que terminar el vídeo de Disney Voy a cruzar aquí porque hay un camión en la acera O sea, no sé qué hace un camión en la acera Que el día de ayer iba a ser un día súper aburrido Yo estaba súper cansada y quería descansar El caso es que me he levantado con la hora bastante pegada al culo Me he aseado, me he vestido, me he ido a clase Y ahora justo he salido de clase y me estoy viniendo al Trader Joe's A comprar un par de cosas porque tenemos la nevera tiritando Porque antes del viaje como que quisimos acabarlo todo Y entonces pues eso, voy a coger un par de cosas y ya está Y ahora lo tengo aquí delante, mirad Mirad que gracia, nada más entrar tienen aquí estos packs de aceite de oliva Y es uno italiano, uno griego y uno español Qué plantitas de Navidad más monas Me encantan, estoy por coger una Creo que la voy a coger en blanco Y así me pega el resto del año Normalmente entre ellos hacemos la compra grande Y siempre suelo venir con Pau para no irme súper cargada Porque o para no coger uve, que hoy seguramente tenga que coger uve Y claro, cuando vengo con Pau es o por la tarde O el fin de semana, que está súper lleno Bueno, pues mirad, es un gusto venir entre semana por la mañana Porque está vacío, pero un gusto Trader Joe's ya ha puesto cosas de los productos que hace típicos de Navidad Esto es como para hacer galletas Esto es el chocolate caliente con el peppermint Que es como sabor así a menta Muy típico, lo hace Starbucks Seguro que también estará en España Esto es lo mismo Y luego aquí abajo tiene estos muñecos de nieve de chocolate No sé si van rellenos o no De chocolate caliente también Mirad el kit este para hacer galletas Este viene todo así, qué mono para un regalo Y mirad, Trader Joe's por 20 dólares Te hace un calendario de adviento de belleza Supongo que sonarán productos de aquí de belleza Y así me voy, que seguramente voy a tener que coger uve Estoy en la puerta del trader Me cogí una perfect bar Esta vez me la he cogido de galletas con pepitas de chocolate Estoy esperando un uve porque mirad cómo voy No llego a casa Acabo de llegar a casa Voy a enseñar lo que he comprado Yo me regañé mucho porque es horrible la cantidad de plástico que utiliza Trader Joe's Esta es la plantita Al final la he cogido en blanca Lo que hoy dice es Gigi con una pelota, ¿vale? Porque luego le quito el clavito este y me sirve todo el año Si no, eso rojo es muy navideño me parece La voy a poner aquí Luego he cogido espinacas Frambuesas que a mí me encantan Huevos Tres tomates de estos grandes para ensaladas Mi perfect bar que me ha durado aún más alto O sea, ahora he visto antes de montarme en el uve Plátanos Espárragos Que normalmente los espárragos los compro en otros uve porque son más gordos y vienen sin plástico Te los ponen, los venden como en piscinas de estas de agua Total, yo ahora los saco de aquí, los meto en vasos que tengan en el culo metidos en agua No entiendo por qué tienen que hacer esto Pero mushroom estos pequeñitos He cogido también almendras Aceite de oliva en spray Y aceite de aguacate Estos son green beans He visto que el peor yo se ha empezado a poner sweet potato japonés Y yo siempre lo compraba en whole food porque me encantaba Es menos dulce que el naranja Y para mi gusto está mucho más bueno Un aguacate Lechuga de esta que yo siempre era de espinacas Nunca comía lechuga y no sé en dónde Comía una ensalada con lechuga mezclada con otro tipo de hoja Y me encantó Los portobelos estos El muñeco de nieve que no me da cuenta pero mirad Tiene por dentro bolitas y yo creo que van a ser bolitas de chocolate Pepinos Esto pone que es asiático Lo cogió queso Celery, esto no sé como apio Que lo comemos tanto crudo como para hacer sopa No gusta mucho Calabacín que nunca puede faltar porque siempre hacemos sopa Y tres naranjas Y esa ha sido mi compra Y espero que con esto no os baste y no sobre para toda la semana Así que bueno para toda la semana estamos a juego Mirad así lo guardo yo en la nevera Ves que ahí hay agua Y aguanta mucho más Moni si estás viendo este vídeo Aquí ves lo que ha quedado del peluche que le regalaste allí Se lo acabo de dar ¿Te acuerdas que se lo quité cuando se lo regalaste? En lo que yo he colocado la compra mirad lo que ha hecho Gustar le gusta pero vamos Ya le he dado una recogida rápida al sofá A la cocina He hecho la cama He hecho todo Voy a aspirar el suelo Eso sí porque ya no lo aspiré Y después de haber deshecho las maletas Lavadoras y no sé qué Sean más pelusas Voy a bajar allí Voy a coger un café Y también quería limpiar un poco el polvo rápido Parece que no hay ninguno Este por ejemplo es un gorrito de Gigi Este era un delantal para Pau Que ahora os voy a enseñar Este era mi funda del teléfono Mirad que chula es por detrás de yoga Que significa confiar en el yoga Parece que Pau dio en el clavo total Me encanta Y luego aquí estaba el de Simrin Un cargador portátil rosita muy chulo Que tuvo mucha gracia el abrirlos Los que me seguís por Instagram lo habéis visto Y los que no seguís en Instagram Porque allí subo cosas los días que no hago vídeos Y este es hoy para Gigi Mirad, sabéis que a Pau le encanta cocinar Vi este que me pareció monísimo Con el Hello and the weekend Los colores me parecen súper divertidos Es muy cortito Pero me parece monísimo Y nada, estaba encantado Súper contento Le gustó un montón La verdad es que lo del calendario de adviento Hace un montón de ilusión Y más si es con cosas que no sean chocolate Ya ves tú, esto creo que me costó 5 dólares Como un mini regalito Son de guía Por ejemplo el mini cargador portátil Pues yo lo veo útil Lo llevas en el bolso Te quedas sin batería Pones tu móvil a cargar Y yo que sé Son cosas útiles O sea, yo sé que esto por ejemplo Pau lo va a usar Luego hay días más chorras Que yo al menos Voy a poner chocolatitos Para eso tenéis que estar suscritos al canal Y ver todos los vídeos Para que veáis Todas las ideitas Que voy teniendo yo Y que van teniendo ellos Que no sé Yo los de Simrin Sí que los he comprado junto con Pau Pero los míos no los he comprado con Pau Y los de Pau O sea, los hemos comprado mejor juntos En la misma tienda Pero él ha pagado sus cosas Y yo pago las mías ¿Sabes? Por separado ¿Tienes ganas de salir a la calle? Mira David Ahora con el gótico En la rejilla Gigi ¿Tienes ganas de salir a la calle? Ya he vuelto a casa Y no me he cogido el café Porque he pensado Que aunque me hace falta Que me lo quería beber tranquilica Digo, voy a subir Voy a estar limpiando Prefiero vermelo tranquilica Estoy pensando que este vlog Es mi rutina post-viaje Siempre que vuelvo de un viaje Lavadora, secadora Tenderete Doblar ropa Limpiar el baño Porque intento Antes de irme de viaje Siempre tenerlo todo limpio Pero es lo que os digo Cuando volvemos De sacar cosas de la maleta De meter cosas a lavar De sacar De tender De no sé qué Al final siempre hay un montón De pelusas De polvo No sé qué Entonces me gusta como Relimpiarlo Y esta es mi rutina Después de un viaje Ahora acabo de pasar la aspiradora Voy a limpiar el polvo de la estantería Y también del mole de la tele Que por cierto Tenemos un proyecto pendiente Con aquella estantería Y es que la queremos redecorar Más bien redecorar Es reorganizar Porque sentimos que A lo largo de este año Hemos ido poniendo muchas cosas Y está como muy cargada Y lo mismo Si vamos a la entrada Mirad Aparte que tengo aquí La esta Que la tengo de guardar En el armario Un tenderete Tengo estas tres bolsas Con cosas que Limpié el armario Y voy a donar Limpié el armario Y no grabé vídeo Y han salido tres bolsas Tío Y es como No sé Me parecía triste Le decía a Pau A ver que siempre Compras más Obviamente porque te gusta Actualizar la ropa Y porque Yo qué sé Porque te gusta lo que hay En las tiendas Pero es muy triste Cuando acumulas 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 Teniendo cosas en el armario Que no te pone Y que puede utilizar Otra persona Entonces hay un goodwill No tiene segunda mano Está aquí más o menos cerca Y tiene una parte de donaciones Entonces voy a ir Lo he puesto en la puerta Para decir Mirad Ya llevan ahí Las bolsas en la habitación Un montón Las pongo en la puerta Y nada más que por no verla Seguro acabo llevándola He cambiado los libros Los he repartido Antes los tenía todos aquí Algunos así Y otros así En esta estantería Y ahora los he repartido Unos ahí Y otros aquí Me parece que hay demasiado De hecho estos Que son de Pau Y que ya no los utiliza Son de cuando Se estaba preparando Para entrevistas Los vamos a intentar vender Porque son libros caros Y si no pues los donaré Pero es que esto ¿Para qué lo quiero yo? No lo quiere él Lo voy a querer yo Proceso de cambiar la estantería No he tenido que esperar a nadie Ni a otro momento Lo estoy haciendo Y me están encantando Como ha quedado Mirad Tengo esta caja A ver cómo me pongo Para que me veáis Donde siempre meto Las felicitaciones Las postales De cumpleaños De aniversario De cartas de mi madre Que nos envían Mira aquí tengo esto Del cable car De San Francisco Venía ahí rollo a la vista En plan que se viesen las postales Pero me he cansado Y no sé Qué voy a hacer con ellas O sea no lo voy a tirar Obviamente Decidme en los comentarios Cómo organizáis vosotros El tema recuerdos Fotos y todo eso Mirad Me siento Cinco minutos A contar esto Y nos tumbamos Nada Ya solo me queda El mueble de la tele Nuestra mesita Mi habitación Me encanta limpiarla Porque es que no hay nada Las puertas del armario Es finito Y el baño Le di ayer fondo Pero le voy a dar un repasillo Ahora al mueble de la entrada Y ya está Pues por fin he terminado de limpiar Solo me falta fregar el suelo Pero como son las 2 y 20 de la tarde Creo que voy a poner la comida a hacer Y mientras se hace voy fregando el suelo De aquí para allá Cuando venga Pau va a flipar Hace un mes así vimos unas mesitas de noche De madera súper bonita Pau se quejaba de que su mesita de noche No tenía cajón Era solo el redonderito este Porque es una mesa que no era mesita de noche O si era mesita de noche Fue mesita de noche en Chicago Pero no sé si la compramos para hacer mesita de noche No me acuerdo El caso es que no son mesitas de noche La mía más o menos sí Aunque no tiene cajón y eso Pero tiene como más espacio para poner Pero la otra yo creo que es una mesa Como para el final del sofá O como una mesa para el baño Para poner de decoración ¿Vale? No nos decidíamos no sé cuánto Nos las quitaron He despejado el mueble aquel Y claramente me sobraban cosas Mi casa muy pequeña No tenía sitio para ponerla He apretado cosas en el carrito ese negro Que tengo yo Donde tengo pues yo que sé Lo de coser Cosas de manualidades El caso es que me lo llevaba a la habitación Como si fuese mi mesita de noche Que da angustia ahora verlo Porque tengo eso Más todo lo que había en mi mesita de noche No me gusta No va a ser su lugar final Pero mientras acomodo todo Paso mucho más tiempo aquí Que en la habitación Y me encanta como queda este rinconcito Y mirad Bueno esto es un juguete Y me he traído mi mesita He puesto por fin La planta de pavo Con este cuenco que tenía Que me costó Me acuerdo Un euro La tienda de segunda mano de Chicago Y que estaba a punto de irse a la basura Y era donde tenía yo Todas las tarjetas metidas Una foto de la boda Que se ve súper mal Porque está súper oscura La tengo que cambiar Una de las velas nuevas Que le tengo que quitar el cartoncito Y ahí un par de libros pequeñitos El cuaderno que me regaló Cristina Que bonito queda así Me encanta Y esta cosita Aquí todo el día ¡Ay! Hay que ponerte gota Gigi Mirad que buena pinta la verdura Ahí tengo todavía el tofu cocinándose Esto ya está hecho Y le acabo de poner aminos Vale Aquí tengo ya dos tapes Si no sirve para hoy Para comer y para cenar Sirve para hoy Para comer Y para mañana comer Mira Gigi Gigi No es para ti Tengo que tener bastante cuidado Con la forma Apretarlos bien Porque tienen que coger En el calendario No hay mucho caso de la letra Porque me ha salido bastante regular Pero bueno Le he puesto Sim rim Keep it cozy En plan Como mantenerlo calentito Y no coge mucho Si se deja así salir Incluso como que queda mono Mira el de pavo Ahí de abajo Es que por ejemplo Aquí Y aquí hay Y no se sabe lo que hay De hecho este es para sim rim También Me estaba gustando más La idea de que se viesen así Y como los que había metido pavo No se veían Los he sacado Y les he puesto Papel de los que te meten En las bolsas Como para que apuntarla Así quedan ¿Ves? Los dos pequeñitos Este también que no se veía Así queda como mucho más No sé Como que está lleno Me gusta mucho Las 4 menos 10 de la tarde Y voy a bajar A por mi ansiado café Y voy a bajar también a Gigi Que mirad por favor Como están Que de verdad No puede ser más bonita Estoy hablando de ti Mira como abro el ojo ¿Tú crees que estoy hablando de ti? Gigi ¿Te como? ¿Qué opinas de la decoración Que te gustan por aquí? ¿Qué me voy a opinar? Pues nada Que me gusta ¿Has notado el cambio O lo has visto en Instagram? No O sea O sea Por cierto Se ve la puerta Tú la ves ahí de limpica Pues se ve con el reflejo de la luz Unos goterones Lo veo Me encanta O sea No suele ir pero ordenamos En que está súper vacía Antes estaba Bueno Lo habéis visto en los vídeos Lo he contado En plan que teníamos el proyecto De ordenarlo Es monísimo, ¿no? No es un cactus Realmente no sé lo que es Pero hay que haber tonto Hay tropecientas plantas Me pueden gustar Pero no me paro Y veo esa con el candy cane ese Y digo Me la llevo No sé El tema es que era súper barata Cuestaba así Me parece súper mono Bueno, pues voy a seguir trabajando Muy bien Me alegro Por fin Nos llevamos toda esta polsita Mira quién está nerviosa Porque nos vamos ¿Te quieres venir tú también? ¿Te quieres venir? Muchas gracias Gracias a todos Sí Bien ¡Hace un buen día! ¡Adiós! 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 Hemos venido a la tina de segunda mano A donar esto Y lo que no sabemos nosotros Bueno, yo se lo sabía Por una española Que vivía en Chicago Que se mudó a California Que donó cosas antes de mudarse Y me dijo que te lo podías descontar Como si te lo impuestos ¿No? En las tasas El caso es que os quería enseñar Dentro de la tina de segunda mano Hay una parte que es como No segunda mano Pero muy barata Los productos nuevos Yo creo que no se venden O algo así Y los donan las tiendas Tienen cosas de Navidad Aquí 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 Bueno, sí Aquí tienen como juguetes nuevos Para los niños Alcetines Mira papel para liar los regalos Mirad Aquí también tienen Lo de los jerseys feos Esto es navideño El ugly jersey Tienen estos Ahí tienen pijama largo Y luego todo esto Ya sí que es de segunda mano Mirad Aquí tienen bola ¡Hasta la clase de hoy! Había sido Mortal Había sido intensa Bueno, cuéntalo Del árbol de Navidad Tienen un árbol de Navidad Lo he grabado Y hay etiquetitas Que ponen chicos, chicas Y tallas Diferentes tallas Y diferentes artículos Que tú puedes elegir Y dice Pau Que su empresa también lo tiene Eso es como En plan Como una obra benéfica Que hacen en plan En ciertos sitios Para que ningún niño Que se quede sin regalos Esta Navidad Ponen el árbol de Navidad Y cuelgan como etiquetas Como con regalos En plan Con nombre de regalos Tú coges una de esas etiquetas Tú dejas tu regalo Y después este regalo Se va a entregar al niño Que supuestamente Había pedido ese regalo Creo que sí Creo que son los niños Los propios Que ponen los regalos En plan Igual tendrán una lista Pau Pues trate una De tu empresa Y lo hacemos ¿No? Vale Es bonito Pero eso es como que No sé bien como funciona Pero en plan Básicamente Lo que pone la etiqueta Es designado ya para un niño Supuestamente Yo si podía venir a casa Entre las 8 y las 9 Le hemos dicho O antes de las 8 O después de las 9 O sea que va a venir ella A dejar su regalo Que nada Que vamos para casa Y que ya hemos De la revista el vlog Yo creo que se me está quedando largo He grabado un montón Y esta es la cenita Que tenemos esta noche Rápida Porque tengo que volver A ponerme a editar Simbrin está rellenando Su parte Está casi lleno Falta en algunos míos Y creo que Pau Ya ha puesto todos los suyos Y Simbrin ha puesto Todos los suyos Y ahora vamos a abrir El que le ha dejado Simbrin a Gigi Gigi va a abrir Simbrin Venga No, Gigi es mi balú Mira Gigi Mira Gigi Mira Gigi Yo realmente tapé esto ¿Estás agregando? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Esto es lo que le ha durado O sea, ya va a sentirme aquí Cinco minutos Ya se le ha roto 12 menos 10 de la noche Pau se está metiendo en la cama Y yo me voy a acostar también ya Porque me queda muy poco del vlog Y prefiero levantar de mañana Por la mañana a terminarlo Mirad que imagen tengo justo ahora Rebello Me da una murriña como verlo Este va a ser el último vlog con ellos Y no sé Que estuvimos tan a gusto Y no hemos estado mandando audios Por Whatsapp Y decía Tío, es que Que a gusto estaríamos Si viviésemos más cerca Porque tenemos tantas cosas en común Nos llevamos tan bien Que espero que os haya gustado este vídeo Esta rutina post-viace De lavadora Bueno, lavadoras no han salido Pero haceros cuenta Que ayer no grabé vídeo Y fue todo el día Lavadoras, secadoras y editar Eso, de volver como al trabajo A la edición De limpiar Y ordenar la casa Vuelta a la rutina Con el deporte Me voy a callar ya Espero que os haya gustado este vlog Si es así, ya sabéis Un super like Estamos a punto de llegar Los 10 días en el canal Y estoy Flipando Que me sigáis dejando comentarios Que es lo que más me gusta Después de subir el vídeo Ver vuestros comentarios Que os mando un beso enorme Gigante Y como siempre Nos vemos en el siguiente Chao Chau Chau Chau